Adelante radicales, adelante sin cesar Viva y folito y digoyen y el partido radical Siempre adelante radicales, adelante sin cesar Que se rompa y no se doble el partido radical El triunfo será nuestro por la patria y el honor Por la libertad del pueblo que está en nuestro corazón Siempre adelante radicales, adelante sin cesar Nuestra vida le daremos al partido radical Siempre adelante radicales, adelante sin cesar Muchísimas gracias a los concejales, funcionarios, amigos, vecinos Pero por todas las cosas a este personaje que realmente hace tanto Por ese emblema, cuando hablamos de los símbolos patrios Hablamos del problema nacional, cuando hablamos del himno nacional De la bandera, de la jalapea Yo creo que nosotros también tenemos un símbolo patrio Que son todos los que somos correligionales Tener el escudo radical Y el orgullo, el orgullo de recibir en esta casa A nuestra querida Cecilia Morrago Que tanto ha hecho Tanto en ella, como como su papá De decirlo radical Y han trabajado tanto, ¿no? Pero tanta, tanta gente Y voy a recibir a uno de nuestros Senadores que lleva más a los dos de nuestro corazón Que es la Unión Cívica Radical A nuestro querido Senador Eugenio Nito Artaza A quien le damos un aplauso a nuestro querido Senador Eugenio Nito Artaza A quien le damos una plaza 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 En un lugar tan difícil Estamos abriendo un local A pocas cuadras tenemos acá En realidad el barrio de Cárcito de los Andes Les contaba de un chico Un barrio con... Muy querido por todos nosotros Pero que tiene la realidad de... De casi 40.000 personas En 3.000 y algo departamentos Lo que nos está dando el promedio De entre 10 y 11 personas por departamento Digo, la realidad social Y transformarla no es fácil Yo no soy tan crítico de algunas cosas Que han pasado en los últimos años del país Pero en realidad cuando se toca de lleno Sabemos que hay materias pendientes por cumplir Así que este espacio Que entre todos conformamos El UNEM Donde saludo a la figura de todos A los que estuvimos en el lanzamiento Si no me olvido de ninguno Creo que desde ahí Con una propuesta superadora A nivel provincial y nacional Podemos cumplir con esa etapa Que es que después de 30 años No haya un solo argentino Porque terminaban presos Y en definitiva La expresión de expresarse Estaba prohibido Pero creo que también Nuestra generación Por ser pobres No perdimos los ideales Y las eutopías Y la verdad es que En la Argentina de hoy A pesar de que reconocemos Que ha habido avances en materia De derechos Se han ampliado en los derechos Creemos que todavía Queda mucho por hacer Sobre todo En el ministro de España A los presidentes Y a otros Y a los militantes Que estamos acá Inaugurando un comité Estamos inaugurando Una esperanza De transformar la realidad Porque estamos Demonstrando la vocación Política De acá Donde Desde acá Podemos partir A transformar La realidad De nuestro partido Desde 1983 Para acá Tenemos la democracia Para siempre Y sin miedo Salgamos a caminar A decirles Como hoy Como ustedes viven Esta realidad De hace años Del barrio ejército De los Andes Como yo vengo Desde Corrientes En lugares Realmente Como explicaba Nelson De familia Donde vive 11 o 7 o 10 10 personas O una madre Con chicos Con pisos La prioridad Que no sea la prioridad Las grandes empresas O los grandes negociados Como se ven En algunos Que pretenden Hacernos socios Que les quede Bien claro Los que estamos En UNEN Somos los que estamos Nuestro colectivo No va a ser amarillo Como piensan algunos No es compatible No es compatible Con nuestra Con nuestra vocación De transformarle La realidad A los sectores Más vulnerables Un ejemplo De esto es Si hay una asignación Universal por hijo La vamos a hacer Por ley La vamos a mejorar La vamos a actualizar Con el salario mínimo Vital y móvil Que no sea una herramienta Política De algún presidente Que la tenga que manejar Sino que sea por ley Ese es un ejemplo La inclusión Que ha habido Con los Con los Están haciendo Una nueva alternativa Y una nueva esperanza Yo como radical Otro con su partido Vamos a llamar Vamos a llamar A todos A que participen Inclusive aquellos Que no van a tener Un espacio Hoy Dentro de De los que han seguido En esta última etapa El gobierno Tenemos que convencerlos Que nosotros Estamos dispuestos Tenemos vocación A gobernar A construir Y seguramente Nos va a llevar A ser gobierno En las próximas elecciones Nos encontramos Con el senador Artaza Nito Artaza Conocido Y también con Nelson Romero Acá Abriendo un nuevo local De UNEN Para unir Justamente A la población A la parte Que la gente Quiere ver Las partes pobres Normales Contanos Nito Bueno Lo que estamos haciendo Obviamente aquí En la provincia de Buenos Aires Que es un distrito Fundamental Para cualquier Espacio alternativo Que se está Hoy creando Como es UNEN Para tener una Perspectiva a nivel nacional Tiene que ser la provincia De Buenos Aires La protagonista Y por eso es que le agradezco Tanto a Nelson Romero Como a Locati Como a Cecilia Moró Que me hayan invitado Y a todos los dirigentes Además de esta coalición Aquí hay gente Del radicalismo Del socialismo Del GEN De Proyecto Sur De coalición cívica Y de otros Que nos acompañan Y creo que La alternativa Ha nacido muy bien Porque Está despertando Una gran expectativa En todo el país Yo vengo de Corrientes Mañana Pasado mañana Vamos a estar En Entre Ríos También Las candidaturas Se van a dirimir Seguramente en las PASO Pero lo más importante Es tener un proyecto Un proyecto Que pueda convencer A los argentinos Que nosotros Podemos gobernar El país Que tenemos representación En el Senado En 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 concejalías En legislaturas Dos gobernadores Dos gobernadores Como Bonfatti Y Colombia En Corrientes Y Santa Fe Y en otros En Cámara de Diputados Nosotros Tenemos Bien presente Del radicalismo Creo que hoy Es el momento De nuestra Etapa humanística En la cual Tenemos que pensar En los sectores Más vulnerables Que debemos Que debemos superar La cuestión De La adicción Es decir Tiene que ser La política De salud pública Debe ser muy importante Por la cuestión Del narcotráfico No se combate Solamente Con la Con la prevención Y Y las armas Que tiene Tanto judiciales Como de represión Las fuerzas de seguridad Hay que trabajar Sur la salud pública Con los jóvenes En tu discurso Yo estaba viendo Que estabas apuntando Justo a la parte social A la parte vocacional Para evitar Que siga la delincuencia Porque el problema No es bajar de arriba Sino evitar Que sigan subiendo No, evidentemente Y además Lo que tenemos que hacer Es que esos argentinos Que les resulta Más fácil Entrar en una En una banda Delictiva Puedan continuar En el colegio Puedan seguir Llegar alguna vez A la universidad Puedan ser Abordados por el Estado Con políticas públicas De cultura Con políticas públicas Que incluyan De inclusión Con lo mejor Que tiene el Estado Con lo mejor En política social En salud pública Educación pública Para llegar A esos lugares Y además Los presupuestos Deben ser volcados Al déficit habitacional No es posible Que en el siglo XXI Hoy haya personas Que no tengan cubierta Ni siquiera Las necesidades básicas Como el agua potable O una cloaca O la electricidad No es eso Lo que termina En la delincuencia Pero finalmente Esos chicos Que terminan hacinados Esos chicos Que terminan marginados Y además Y además ocurre En las provincias Argentinas Como la mía Nelson Le decía Nelson Hoy En la cual Familias terminan Expulsadas Y yéndolos con urbanos Tanto de Rosario Como de Córdoba O de Buenos Aires Porque no tienen Perspectiva Nosotros tenemos Que darle industrialización También eso incluye Un proyecto Que debe ser Consensuado por UNEN Que tengan industrialización Nuestras provincias Para que Esa gente Se quede ahí No se desarraigue Y terminen Disgregando sus familias Y que finalmente En esa disgregación En esa En esa Marginalidad En la cual caen Son víctimas Después de las bandas Que les resulta más fácil Hacer un narcotráfico O delincuencia No quiere decir esto Que los pobres Jamás los pobres Mi padre decía La pobreza Da una gran dignidad La dignidad Que da la pobreza Pero sin embargo Cuando terminan En la exclusión Y además Lo que produce Es la desigualdad Constante Eso es lo que Finalmente Hay jóvenes Que eligen ese camino Le vamos a preguntar A Nelson Romero Consejal de 3 de febrero Que contento lo veo Porque veo Que está entusiasmado Con tu presencia Por supuesto Por la gente Que hay acá afuera Esto es una cosa Inesperada Estoy entusiasmado Realmente aparte Nito es un amigo Y le pone el pecho Cada situación Puebla que necesitamos Está Pero la verdad Que abrir 3 locales Radicales Es un gran desafío Hoy En el Conurbano En 3 de febrero Estamos haciendo Un esfuerzo enorme No solamente Desde el económico Sino desde el humano Mantenerlo Porque no es abrir Inaugurarlo Que la gente Acerque sus reclamos Y después Darle alguna satisfacción Acá los problemas De bache De luz Todo lo que conocemos A diario Hay que resolver Ser al vecino Y no somos gobierno Pero vamos a hacer Un gran esfuerzo Para llegar Junto con la gente De UNEN A ver si podamos Darle la mejor propuesta Tanto nacional Como local Así que ese es nuestro desafío Y bueno Gracias por venir a todos Hoy se ha dado Ya nos estamos yendo Martes 13 Es un día muy especial Es Batela Tiene un problema Bárbaro Porque 3 legisladores De UNEN Le han propuesto A la justicia Que lo inspeccione Por lo que ha pasado Con el narcotráfico Realmente me pareció Muy buena Esta noticia Considerando que UNEN Es realmente nuevo Como fusión Y ya están trabajando Desde ahora El Batela Se está viendo Un gran problema Bueno mire Nosotros venimos trabajando Desde lo legislativo Ya juntos En ambos bloques Esta es una de las acciones Que seguramente se hacen Desde UNEN juntos Pero venimos trabajando En proyectos Y seguramente Lo vamos a seguir haciendo A partir de ahora Tanto en diputados Como en senadores Y se va a replicar En todo el país Yo creo que es un espacio Que se ha creado Con mucha expectativa Porque hay un electorado Además de Que ha acompañado Que ha creído En la inclusión social Del kirchnerismo En su momento Que hoy puede Puede ser Este Nos pueden acompañar Porque saben Que podemos continuar Políticas progresistas Nacionales Populares Y sobre todo Pensando en los sectores Más vulnerables Y que también Estamos dispuestos A gobernar Que podemos gobernar El país Que lo hemos demostrado A través de las Cámaras de senadores Y los gobernadores Que tenemos En concreto Bienvenido a TV Febrero Bueno Me alegro La alegría Que me den el recibimiento Que estén acá A agradecerle Tanto a Marcelo Como a Manuel Y a todos los militantes De los otros partidos Estamos inaugurando esperanza Con este nuevo comité Me enorgullece Que haya radicales Jóvenes y grandes Que sigan inaugurando Un instrumento Para cambiar la realidad Que es siempre la política Los pasos firmes Los pasos firmes Radicales Adelante Han de marchar Porque el pueblo Pide a gritos Un gran triunfo Radical Un gran triunfo Un gran triunfo Un gran triunfo Un gran triunfo